En gira de trabajo por el municipio de Huautzincco, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros supervisó la construcción del acceso a la carretera Huautzincco-Villa Alta, donde se invirtieron 908.985 pesos. Es una inversión de 908.985 pesos que se están destinando para esta obra en su totalidad. Pues es la construcción del arco, toda la estructura metálica del arco, estructura de concreto y todos los aplanados, revestimiento del mismo, la pintura y la iluminación. Bueno, pues estamos metiendo luminarias de bajo consumo, luminarias LED, que dan un realce al arco para que en la noche sea vistoso y que quede bonito. Si podemos observar, tienen algunos motivos de pinturas. En su momento, el presidente municipal, Josué Guzmán Zamora, detalló los motivos plasmados en el arco de identidad. El arco de identidad tiene varias pistas de por qué se construye el arco de identidad. La primera es el apartamento histórico, que ya tratamos de resolver. Y después viene el modelo de nuestras creencias. El arco luce imágenes del pan de fiesta, de un danzante y de San Juan Apóstol. Además, aluda el transporte utilizado para distribución del pan de fiesta. Más tarde, la mandataria supervisó la rehabilitación de la cancha de fútbol de la unidad deportiva El Chamizal, de esta demarcación, donde se destinaron más de un millón de pesos. Esta obra de la rehabilitación de la cancha de fútbol, soccer, se hizo con el modelo también de peso a peso. Los usuarios, pues son 8.133 habitantes. De esto es una parte importante, es el tema de proyectar la cancha para el tema de la salud y de la parte recreativa. Sin dejar de lado que seguramente alguna actividad estará más en la formalidad, en la normativa. Y pues estamos en la última etapa, vamos a recibir la obra con fecha 15 de mayo. Estamos en la etapa de que el pasto pueda pegar en sentido común. Y la empresa que se hizo responsable, pues está con el tema del riego todos los días, todos los días. En este sentido, el alcalde informó que se formará un comité de participación social que ayuda al mantenimiento de la cancha. En ambas obras se realizó una aportación bipartita del 50% entre la administración estatal y municipal. Con información de Edith López, Coracit Noticias.